Maestro, mover locas es una cosa, esto es totalmente diferente No, diferente, no, tan solo en tu mente lo es Debes desaprender lo que has aprendido Está bien, lo intentaré No, no hay intentos, hazlo, apégalo No hay intentos Parece que los vientos cambian El cambio es bueno, sí, pero no es fácil Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado Y he estado huyéndole desde hace tanto ¿Por qué hiciste eso? No importa, está en el pasado Sí, pero me dolió Sí, el pasado puede doler, pero según lo veo puedes huir Aprender El tiempo nula en mi cabeza Me detiene su pasar ilógico En cada mordido estiré en los segundos Tu propósito es pasar para otros Voy a subir a la ciudad A navegar Voy a subir a la ciudad A navegar Voy a subir Voy a subir A la ciudad A navegar Voy a subir A la ciudad A navegar Las moscas triamban en agua cada segundo Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando Para caminar solo de durmiente Quiero ver Quiero ver Quiero ver Que amados Tus papeles verdes ya Quiero ver Y luego ver Y luego ver Que aún Le queda luz al día Voy a subir Voy a subir A la ciudad A navegar Voy a subir A la ciudad A la ciudad A navegar Voy a subir A la ciudad A navegar Oh, 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 oh Oh, 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 oh